¿Qué es la economía circular de la mesa de debate? ¿Qué es la economía circular de la Generalitat de Cataluña? Armando, cooperación en debate. Ainhoa González, responsable, Estrategia Ambiental de Campezo, Obras y Servicios. Íñigo Loisaga, director de Ingeniería, Calidad y Medio Ambiente de la CIE Automotiv. Y modera la mesa, Ander Elgorriaga, responsable de Ecoinnovación de IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Gobierno Vasco. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a hacer una primera pregunta. Y dirigida sobre todo a las cuatro empresas que estáis aquí, ¿vale? Esta es CIE, BATS, Campezo y Otoa. Y a mí lo que me gustaría, desde el último Basketball Summit de hace dos años, en el 2020, han pasado muchas cosas en estos dos años y ha habido una crisis de suministros, ha habido un cambio completo de mercado y sí me gustaría una ronda, empezando, por ejemplo, por CIE Automotiv, si realmente os ha afectado esa crisis de materias primas o es más el cliente el que os ha apretado y para seguir con el resto de las empresas. Íñigo, adelante. Bueno, pues sí, nos ha afectado desde todos los ámbitos que pueden ser posibles, desde la cadena de suministro y desde la parte de cliente, desde ambas. Primero, desde la cadena de suministro, pues con grandes problemas de entregas, incrementos bastante importantes en los costes y bajadas y subidas de los costes. Ahora están empezando a bajar algunas de las materias primas, pero principalmente con grandes problemas para suministro, sobre todo para lotes pequeños y demás. Era muy difícil acopiar material. Y por otro lado, claro, en automoción estamos en un mercado bastante controlado desde el punto de vista de seguridad. Cambiar un proveedor de material es un tema crítico, evidentemente, porque tiene su repercusión en la seguridad en el coche. Entonces, un cambio de proveedor de materia prima en una pieza de seguridad es un tema muy serio, con una homologación bastante larga. Y por las dos partes, pues nos hemos visto un poco en el sándwich. Y también con los materiales restringidos, hemos tenido consultas de manera muy insistente y un control muy específico sobre todos los materiales, sobre todo sobre los materiales restringidos. Y bueno, ahora mismo está todo lo que es materia prima, pues exige un control exhaustivo de toda la cadena de suministro, asegurando que no vamos a parar a nuestros clientes, como ha ocurrido, por ejemplo, con los microchips y temas parecidos. Perdona, Ñigo, ¿materiales restringidos te refieres a materiales críticos? Críticos. Están muy vigilados y pues es raro, bueno, ya hemos contestado la mayoría a los clientes, pero es raro que no recibamos de nuestros clientes una encuesta precisamente pidiéndonos cómo estamos en cuanto a los dos tipos de materiales, asegurando la cadena de suministro y asegurando la cadena de suministro sin incluir orígenes conflictivos. Muchas gracias. A Inoa, igual vosotros estáis en un mercado más local. No sé si la habéis sufrido también. Sí, sí, yo creo que es inevitable, creo que nos ha afectado a todos, como comenta aquí Ñigo. El alza de los precios de las materias primas nos ha afectado a todos, a nuestra cadena de valor, por supuesto, también. Y a nosotros lo que es la materia crítica o los materiales denominados como críticos no tanto, porque, bueno, recordamos que aquí en Euskadi nosotros trabajamos en un ámbito local. Disponemos de biomasa y minerales, pero sí nos afecta el precio de la electricidad, el camino que ya se ha marcado para el Acuerdo de París, sustitución de combustibles fósiles, pues el reto todavía se ha acrecentado más y, en ese sentido, afectados, pero como todos. Creo que es un reto global. Muchas gracias. Yerman, que estáis ya con unos productores, entiendo que internacionalizados y de multinacionales, sobre todo. Sí, pues un poco de lo mismo. Tema de los microchips que ya ha salido, nos ha afectado directamente en el sentido de que el cliente no ha tenido material suficiente, ha tenido problemas de suministro, por lo tanto, no ha podido fabricar lo que tenía planificado, entonces eso nos afecta directamente. Nosotros vendemos componentes que se montan en los vehículos, entonces nos afecta directamente. Otra parte clave, las materias primas. Estamos hablando que el 50% de lo que compra VAT son materias primas que luego transformamos nosotros en interno. De ese 50%, el 80% es plástico y estamos diciendo que hemos comprado 30% más caro que el año anterior. Estamos comprando, sobre la media del año pasado, un 30% más caro. Claro, soportar eso cuando nos podemos imaginar que el cliente no tiene esa flexibilidad, esa rapidez de amoldarse a la situación, de entender a los proveedores, pues la verdad que es una situación complicada. Muchas gracias. Y por último, John, tú estás en el medio del suministro de materias primas. Habréis visto muchísimas cosas. Bueno, a nadie se le escapa que la situación industrial, la escasez de encarecimiento de las materias primas vírgenes. Y incluso la guerra de Ucrania nos ha demostrado la dependencia que tiene Europa sobre los combustibles fósiles. Yo voy a hacer un hincapié en nuestro sector. Y nosotros entendemos que las materias primas, secundarias y recicladas solucionan en parte esta escasez. Y que, por supuesto, habrá que darle mucha promoción a la posible utilización de ese tipo de materiales. Pero habéis visto un mayor consumo de estos materiales. Ha habido un mercado más ágil. Hemos visto un mayor consumo, pero también hemos visto una menor captación de productos. Claro, porque cuando la economía se para y cuando no se producen y se fabrican materiales, pues también menos materiales vienen al articlaje. Muy bien. Pues paso un poco a la segunda pregunta, que va más dirigido a la parte institucional, que representa Javier Aguirre, que es nuestro director de Calidad Ambiental y Economía Circular, y Pilar Chivas, de la Generalidad de Cataluña. Entonces, sí me gustaría saber un poquito qué acciones, primero Javi y después Pilar, qué acciones habéis tomado desde la propia Viceconsejería de nuestro Gobierno y en Cataluña, impulsando la economía circular a nivel operativo en materias primas. Estamos pensando desde los cánones, a las prohibiciones de vertido, a las muy importantes autorizaciones ambientales integradas, que antes se nos refería ya Alejandro Villanueva, con más detalle, y a otros posibles temas, como comentaba antes, y Honoraita también. Adelante, Javi, que nos cuentas un poco. Gracias, Ander. Bueno, yo creo que esto, la economía circular y el reciclaje, como bien ha dicho Yonolaita antes, es una asignatura que nosotros, desde luego, llevamos trabajando del orden de 30 años. Quizás a este respecto, al respecto de la utilización de materias primas, como herramientas, digamos, podemos considerar desde luego la primera, que es las autorizaciones ambientales integradas. Nosotros ahí, de común acuerdo con Europa, porque Europa, como muy bien ha expresado Alejandro esta mañana, ya sabéis que tiene el Instituto PSD de Sevilla y trabaja todas las cuestiones de mejores tecnologías disponibles, etcétera, a través de esta directiva de emisiones, que es muy importante, que ahora, como él ha dicho, está en plena modificación. A través de estas autorizaciones, digo, pues cada vez podemos decir que tenemos un núcleo, digamos, un núcleo industrial dedicado a estas labores cada vez más amplio. Y pretendemos que ese núcleo, esas nuevas startups que nos posicionen en relación con estas materias, de reciclaje de materiales, etcétera, sea cada vez mayor. Es decir, estamos impulsando a través de todas nuestras líneas de ayuda que podemos, que son la línea de co-innovación, la línea de impulso de empresas, desde que planteamos este objetivo, duplicamos, por ejemplo, la línea de ayudas a empresas y en este momento podemos decir que tenemos alrededor, encima de la mesa, en el año 21 y 22, hasta 56 proyectos de gestión de nuevas materias primas, de nuevas materias primas para integrarlas en el ciclo. Evidentemente, la cuestión económica es una herramienta fundamental que hay que impulsar. O sea, la I más D, evidentemente, toda nuestra línea de co-innovación, que es histórica, también la estamos impulsando, cada vez la estamos impulsando más para que esos proyectitos de I más D que tienen un TRL bajo, poderles incrementar ese TRL y que se incorporen al mercado. Esto es algo que entendemos fundamental en el gobierno. Y luego, bueno, pues ya ha mencionado Ander también otro tipo de herramientas, como pueden ser, evidentemente, pues bueno, los cánones. Nosotros, el canon que acaba de implementar el gobierno del Estado lo vamos a incrementar como mínimo, por lo menos hasta el nivel de lo que tienen en este momento ya, por ejemplo, comunidades autónomas limítrofes, porque no podemos permitir que haya diferencias. Y en Euskadi, sobre todo, para los residuos no peligrosos industriales, que son los que más nos preocupan, que es la principal cantidad que generamos, del orden de dos millones y medio de toneladas, pues que la eliminación tenga ese gravamen para impulsar, evidentemente, el que puedan llegar a ir y pueda resultar económicamente viable el que tengan otro tipo de introducción en la cadena y en el ciclo. Voy a mencionar, bueno, la compra pública. La compra pública, recientemente, también hemos aprobado una norma, es decir, las herramientas pueden ser económicas, deben de ser normativas. Nosotros, el año pasado, aprobamos una nueva ley de administración ambiental en donde hemos incluido la obligatoriedad de incorporar a obra pública en compra pública verde, la obligatoriedad, digo, de incorporar hasta el 40% de los materiales que se utilizan en una obra que provengan de materiales secundarios, de materiales reciclados. Esto es una obligatoriedad en el país desde diciembre del año pasado. El primer año hemos dado, digamos, un periodo transitorio. Hemos establecido incluso que, bueno, que incluso llegando al 20% cumpliría la ley ya, pero para el año 23 esto tiene que ser una realidad y tiene que ser una realidad ya con el 40%. Esto es lo que dice la ley. Otra cosa es que, bueno, el mandato que se nos da a todos aquellos que legislamos es haga ustedes leyes, haga usted leyes, no haga muchas leyes, pero sobre todo haga que se cumplan. Y este es el principal reto que tenemos ahora en este momento. La ley está hecha, lo hemos introducido, la gente lo sabe o no lo sabe y ahora tenemos que hacer que se cumpla. Tenemos que hacer que ese 40%, por lo menos en obra pública, es decir, estamos hablando de algo evidentemente humilde, es decir, no es con carácter general, es en obra pública, concreta, pero entendemos que somos un país con una industria determinada y que los materiales que se utilizan en obra pública claramente pueden proceder también de materia secundaria. Es decir, el porcentaje que podemos obtener es muy alto en esta materia y por eso hemos empezado por esta vía, pero es una vía que está abierta, la acabamos de abrir. Es decir, en principio hemos empezado con estos materiales, hemos empezado con esa obligatoriedad en obra pública, pero esto evidentemente es un mundo. Es decir, aquí a todos se nos ocurre el que tendríamos manos levantadas. Oiga, ¿por qué no lo hace usted con los plásticos? Es que yo estoy interesado en que, bueno, pues ahí estáis, ahí está el mercado y aquí está la Administración para responder a lo que el mercado y la ciudadanía le soliciten. Pero bueno, yo creo que a este respecto hay otras muchas herramientas, que yo creo que todas las conocemos, pero bueno, yo destacaría más o menos estas, que son las más... Muchas gracias, muy interesante. Y Pilar, que vienes desde Cataluña, espero que nos puedas enseñar algo también, que nos pueda interesar y abrirnos. Antes quería agradeceros la oportunidad de estar aquí. La verdad es que siempre es un placer venir al País Vasco y especialmente a este encuentro. Siempre aprendemos un montón y compartimos, intercambiamos. Por lo tanto, muchas gracias por permitirme estar aquí. Y bueno, está claro, ¿no? Las empresas están quejando de que están comprando sus materias primas cada vez más caras, cada vez más difícil, cada vez más inaccesible. Por otro lado, tenemos aún una cantidad enorme de materiales. A lo mejor de los mismos productos que fabrican estas empresas están acabando en vertederos, ¿no? Por lo tanto, la economía circular es la oportunidad y es la manera de solucionar muchos de estos problemas, ¿no? En Cataluña, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, quizás la medida más antigua que podamos explicar aquí es el canon de vertedero. El canon de vertedero que nosotros implantamos en el año 2004, justamente lo que pretendía es que no pase, lo que decía antes John, ¿no? Que sea más caro reciclar, ¿no? Que llevar a un vertedero, ¿no? Hemos de conseguir desviar al máximo posible en cantidad y en calidad los flujos, los materiales de tratamientos finalistas, como por ejemplo el vertedero o la incineración, ¿no? Por lo tanto, desde el año 2003, nosotros en Cataluña tenemos un canon de vertedero, un canon de incineración, que ha supuesto un revulsivo importantísimo, no solo para los residuos municipales, sino también para los industriales y de la construcción. Y además quería destacar que en nuestro caso, desde el principio, con carácter finalista. Esto para nosotros es muy importante. El nuevo impuesto estatal, que nos ha venido un poco a pasar por encima, ¿no? De alguna manera, pues, bueno, vamos a adaptarlo, pero no lo tenemos todavía del todo claro que esta adaptación se puede hacer a tiempo. Además, como decía, este carácter finalista, prácticamente el 100% de la recaudación se dedica a fomentar políticas de economía circular. Solo quería mencionar que, por ejemplo, para las empresas, en los últimos cinco años, prácticamente 700 proyectos de economía circular, de I más D, de proyectos demostrativos, proyectos piloto, casi 40 millones de subvención que han generado unas inversiones de 100 millones de euros en proyectos de economía circular. Por lo tanto, limitaciones al vertedero e impulso a proyectos de economía circular. Tenemos un instrumento para nosotros muy importante, Cataluña circular, como Navarra circular, como todas las comunidades autónomas, pero también llevamos un tiempo intentando acompañar a las empresas en esta transformación, en esta incorporación de la cultura de la economía circular. Yo creo que tenemos todavía muchas cosas por hacer y conseguir realmente que esta economía circular, que suena tan bien en la teoría, en la práctica, sea posible, sea ágil y que las administraciones no supongamos una barrera. Y aquí quería mencionar temas como el subproducto, el subproducto que en Cataluña también lo teníamos en la ley del año 93 y que ha sufrido dificultades y actualmente es una tramitación aún demasiado complicada. El subproducto puede facilitar el acceso a materias primeras, primas. La fin de condición de residuos. No me da tiempo a extenderme mucho más, pero ¿por qué tenemos que tener fin de condición de residuos diferente en España que en Francia? Ya que es que no es un mercado global, es que yo creo que es una cosa en la que debemos trabajar y luego también trabajar en sistemas de alta eficiencia, en las recogidas selectivas a todos los niveles para conseguir, como decía, materiales de calidad y en cantidad. Por supuesto, como decía Javier, también obligaciones de incorporación de material reciclado. Nosotros estamos también con una obligación del 5% del árido reciclado en todas las obras. Hablamos de árido, pero hablamos de todas las obras, no únicamente de las públicas. Estamos haciendo una nueva ley donde también estamos analizando la posibilidad de obligar a utilizar material reciclado. Es toda una cadena y tenemos que estirar de todos los hilos, de la demanda, de la oferta, de la disponibilidad de material, de asegurar la calidad de este material, pero yo creo que es una oportunidad y si no es así, si no es circular, pues no veo mucho futuro para realmente nuestra industria aquí en Europa. Muchas gracias, Pilar. Vamos a pasar una ronda un poco, queremos bajar la tierra y os preguntamos a las empresas un poco de qué estáis orgullosos, qué cosa nos podéis contar que habéis hecho en los últimos tiempos que nos sorprendan un poquito, que ya hemos comido, hemos escuchado. Vamos ahora a ver algo más concreto. Pues igual, no sé, me voy un poco más desordenado, igual empieza con Armán, si nos cuentas, ¿qué podéis contarnos que habéis hecho últimamente que estéis un poco orgullosos de lo que ha salido? Sí, sí. En economía circular. Eso es. Entonces, un poco por empezar ahí con lo que más cerca tenemos a día de hoy de lo que va a ser ver nuestro producto en el vehículo. Centrándonos en ese punto, siguiendo la estrategia de Volvo, 20-25, 25% material reciclado de plástico, pues ahí, por suerte, como dices, creo que tenemos que estar orgullosos de que estamos trabajando en la fase de industrialización de ese proyecto con planificado para que entre en serie en el 2023, donde vamos a conseguirlo. Ya tenemos ya el desarrollo hecho, la industrialización a punto de terminar también, y de tener ese producto siguiendo la estrategia de Volvo. Luego, pues otros proyectos ya de desarrollo. Tenemos el proyecto Midas, también relacionado con los materiales poliméricos, donde tenemos que mezclar la parte de reciclado, aquí de la mano de Asitec Estratégico, y ahí, pues un poco la misma línea de incluir el reciclado. Lo que aquí tenemos en el hándicap es que BAT, uno de sus productos principales son productos de altas prestaciones mecánicas. Entonces, ahí no podemos dejar de lado los requisitos que tiene ese producto. Por ejemplo, estamos hablando del pedal de freno, que estamos hablando de una pieza de seguridad. Entonces, pues ahí tenemos un hándicap añadido. Pues bueno, pues ahí también podemos decir que ya hemos desarrollado un compón, un compón para el proceso IMC, donde el objetivo con el grupo Volkswagen en este caso era de un 30% material reciclado, pues hemos conseguido incluso superarlo y hemos conseguido el 40%. Este proyecto está en desarrollo, ya tenemos un proyecto real que hemos sido nominados ahora, estas últimas semanas, octubre, noviembre, y bueno, pues en ese aspecto también orgullosos. Cambiando de proyecto, tenemos el proyecto ALMA, donde aquí viene, es un proyecto europeo, y aquí donde el objetivo es, de la mano de Ford, tomando como referencia un vehículo eléctrico, en este caso el Ford Mondeo, el objetivo es reducir un 25% el peso de ese vehículo en su conjunto. Pues aquí también lo mismo, vamos a materiales, en este caso lo mismo, nuestro know-how va en piezas estructurales, entonces hacemos un abanico, ya hemos hecho un abanico de qué piezas estructurales podemos trabajar, ya hemos seleccionado las piezas, y tenemos que ir a eso, al lightweight, como se dice, y a materiales reciclados. En este caso no nos conformamos con eso, vamos al apartado de circularidad, entonces ya en ese desarrollo, en ese ecodesign, estamos yendo al punto de decir, vale, y cuando termina la vida del vehículo, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué va a ser de ese producto? Pues en ese ecodesign estamos a simplificar número de componentes, fabricamos componentes, pues número de componentes, manual de cómo separar los componentes, y ecodesign, de manera que esa circularidad, pues bueno, pues sea favorecida. Muchas gracias, Armán. Todo un pilón de proyectos. Pues que yo sepa, pues yo no la ETA de Grupo Dúa, también tenéis un pilón de proyectos, desde materiales críticos a los diferentes metales, cuéntanos de qué estáis especialmente orgullosos. En la actualidad tenemos más de una docena de proyectos en marcha, por enumerarlos más representativos, por ejemplo, voy a leerlo porque son cosas de los técnicos y yo seguro que me equivoco. Ale, obtención de aleaciones de aluminio separadas por familias compatibles para obtener materias primas aptas para los mercados de forja, que es un proyecto financiado por IOVE precisamente. El PRIMAS, que es un control 4.0 de equipos de separación densimétrica para obtener materiales metálicos de calidad superior utilizando visión artificial, que es un proyecto financiado por ASITEC. Y CAESAR, control 4.0, que es de equipos de reducción de tamaño y separación por rayos X para obtener materiales férricos de calidad controlada, que es un proyecto financiado por la UE. Bueno, estamos en un montón de proyectos de cara a mejorar tanto la calidad de los materiales, así como las posibilidades de reciclado. Muchísimas gracias. Y ya acabo la ronda con Ainhoa y después directamente con Iñigo. Ainhoa, ¿de qué nos puede sorprender un poquito? Pues a mí me gustaría destacar un par de proyectos singulares. No me voy a parar en... Somos... Nuestras plantas de producción de asfalto están todas certificadas en Zero Waste, pero sí me gustaría destacar sobre todo una iniciativa a nivel corporativa y otra a nivel de producto. La que es corporativa se basó en un proyecto de descarbonización. Bueno, la idea era hacer un cálculo completo de nuestra huella de carbono de organización en alcances 1, 2 y 3. Lo que hicimos, o lo diferente, no fue el cálculo, sino un plan de reducción ambicioso basado en objetivos basados en ciencia con el Basque Co-Design Center, que nos ha llevado a ser carbono neutros en el año 2020. Y por otro lado, y más específico del sector de la construcción, bueno, pues gestionamos nuestros propios residuos, hacemos... Mañana tenemos una mesa específicamente con nuestro departamento de I+.D que os contarán más en detalle. Gestionamos el fresado, hacemos mezclas con altas tasas de fresado e incorporamos residuos externos también, tales como polvo de neumático o neumático granulado, escorias, etc. Y aprovecho la oportunidad que tenemos aquí a toda la plana para meter un poquito de presión para esa orden y ese decreto nuevos que estamos esperando como agua de mayo para poder darle utilización a estos materiales secundarios que se amplíe la gama de usos que para nosotros es crítico. Muchísimas gracias. Íñigo. Vale, pues me alegra ver que estamos todos muy orientados. Uno de los grandes cambios que hemos dado en Ciautomotive últimamente va muy orientado a comentarios que han hecho mis compañeros y es a darle un enfoque global al problema, un enfoque holístico. No podemos solucionar nada si no analizamos desde el principio. Entonces, uno de los puntos que hemos tomado como clave precisante es el ecodiseño. Afrontar desde las fases iniciales el problema, analizarlo en su globalidad, incluso desde la perspectiva del cliente final. Y aquí luego igual podemos hablar al respecto. Si como sociedad no conseguimos valorizar y tomar en valor lo que es más sostenible, pues las industrias no podemos hacer nada. Pero bueno, desde ese punto de vista de ver nuestro cliente final cómo valora lo que nosotros estamos diseñando, cómo lo vamos a diseñar efectivamente o para tener menos piezas para que sean más fáciles de desmontar, cómo lo vamos a fabricar y cómo se va a montar en el coche y cómo se va a reciclar. Todo ese enfoque hemos hecho un gran esfuerzo para meterlo en nuestros procesos de diseño. Un ejemplo creo que tenéis por ahí en el demostrador son los techos panorámicos donde somos uno de los líderes mundiales en fabricación de techos. Y bueno, pues gracias a ese análisis nos hemos encontrado con paradojas como unos pequeños gramos de primer pues dan la diferencia entre ser más o menos sostenibles en un porcentaje que varían en varios puntos en cuanto a la huella ambiental y hablamos de unos gramos de primer que al principio pues no tendríamos en cuenta. Eso te lleva a que te tienes que repensar tus procesos para ahorrar esos gramos de primer que igual no les daba. Tienes que ir a procesos mucho más avanzados. Pensar en meter porque los procesos de aplicación de los primer son muy manuales con mucha mano de obra con mucha dificultad. Tenemos que colaborar personas y robots meter robots colaborativos en los procesos de imprimación. Entonces, ese enfoque desde el principio nos ha llevado a tomar todos los aspectos. En otros aspectos pues en las cortinillas ocultadoras de los techos pues por ejemplo usamos textiles textiles que muchas veces querríamos que fuesen más sostenibles pero ahí otra vez volvemos al principio le preguntas al cliente final a nosotros como sociedad o como como comprador del coche y cuando le dice le pones un textil sostenible y uno no sostenible no te elige el sostenible y no está primero no te lo exige porque evidentemente no tiene las mismas características de calidad percibida sí de calidad final pero no de calidad percibida y segundo es más caro entonces hasta que como sociedad no seamos capaces de poner en valor que un producto en nuestro caso un coche pues tener un coche más sostenible o menos sostenible y por supuesto no valdrá lo mismo y alguien tiene que poner en valor eso pues será difícil que le convenzcamos para eso hemos conseguido introducir textiles más sostenibles con mayor porcentaje de reciclao con materiales reciclaos pero teniendo en cuenta grandes barreras incluso desde el punto de vista del comprador hemos llegado a la conclusión de que nos podemos comprar un coche eléctrico pero nos da igual como lo construyamos o nos da igual o no es que nos da igual pero no lo ponemos en valor y no estamos podemos pagar 10.000 euros más porque sea eléctrico pero no 500 más porque sea sostenible pero bueno eso nos lleva a toda a toda la cadena de valor y en temas de fabricación bueno hemos mencionado algunos de plástico como ya la gente Bacha ha mencionado es un tema muy candente porque es quizás donde menos material reciclado estamos usando ahora mismo en automoción bueno tenemos proyectos muy parecidos a los que han mencionado Armán incluso apoyados por los antiguos programas de I más D de IOVE en colaboración con diferentes agentes del País Vasco pero por poner otros diferentes también en la parte de suspensión donde donde el aligeramiento se está poniendo de manifiesto una apuesta por la forja de aluminio pero la forja de aluminio hasta ahora se basaba en materiales y parece que también John y su grupo están trabajando en esto se basaba en materiales demasiado exigentes en cuanto a sus características de calidad que te llevaban prácticamente a la obligatoriedad de usar aluminio primario bien sea colado o extruido bueno ahí hemos conseguido ir a a soluciones con con muy poco peso de que en la parte de de suspensiones es muy valorado porque influye en la dinámica del vehículo pero con materiales con un porcentaje de reciclado de hasta el 60 70% que en forja de materiales de alto rendimiento no son nada habituales y aquí volvemos a la misma reflexión no vale lo mismo y pues veremos si luego queremos comprarlo nos gusta el coche eléctrico nos gusta el coche sostenible pero bueno tendríamos que traer aquí al sector quizás de vendedores de coches dudo que nadie entre por la puerta y le pregunte a ver si ese coche es más sostenible que el otro preguntaremos si tiene más caballos menos caballos si puedo enchufar mejor el teléfono móvil o no y si yo que sé y si tiene más rango menos rango pero dudo que nadie le pregunte por si ha sido construido de una manera más sostenible o no y finalmente también asociado al sector del reciclaje pues bueno tenemos diferentes iniciativas para usar en casa lo que sería la viruta de aluminio que nos genera bastante problemas para ser metidos en nuestros hornos de fusión secundario entonces bueno un abanico muy importante cubriendo todas las fases del proceso precisamente por la introducción del ecodiseño en nuestra concepción de proyectos bien pues muchas gracias tengo que ir acortando que ya me han sacado la tarjeta roja entonces si tiro un poquito y voy aglutinando de cara justamente a Javier y a Pilar un poco por separado un poco que con todo lo que hemos oído a la mañana que nos ha explicado Alejandro desde la autodeterminidad integrada de requisitos de mínimos de reciclao en la resonancia amplia del productor etcétera 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 la directiva de coiseño etcétera qué ámbitos de mejora entre lo que viene y lo que estamos haciendo veis desde las comunidades autónomas ¿vale? desde el gobierno vasco desde Cataluña bastante breve tenemos poco tiempo por favor empezamos esta vez con Pilar perfecto gracias bueno por ser muy breve evidentemente las normativas son necesarias es necesario prohibir determinadas cosas obligar a determinadas otras cosas creo que es absolutamente necesario pero entre tanto mientras no llegan estas obligaciones que normalmente no son de hoy para mañana creo que hay ámbitos de trabajo y de colaboración que son muy interesantes y me gustaría mencionar muy brevemente porque no tengo mucho tiempo en Cataluña la experiencia que tenemos en el sector del textil que es el pacto por la moda circular que firmamos en mayo de este año con aproximadamente 75 empresas y entidades públicos y privadas de toda la cadena de valor del textil que es como sabéis es un problema ambiental muy importante y que estamos abordando desde todas las perspectivas desde el propio diseño el ecodiseño la incorporación de material reciclados la prevención de la generación la reutilización la recogida selectiva la valorización toda la cadena del valor tenemos un acuerdo voluntario que no es una foto de buenas y una declaración de buenas intenciones sino que hay cifras hay objetivos cuantitativos que los firmantes de este pacto pues nos comprometemos a trabajar conjuntamente colaborativamente para conseguir una serie de objetivos antes de que nos llegue una normativa de responsabilidad de la prioridad del productor en 2025 por ejemplo entonces yo creo que esto son bueno formas de trabajar de colaborar aquí en el País Vasco sabéis hacer muy bien también que son muy interesantes y donde todos ganamos administración pero también empresas alguien ha dicho esta mañana la administración no tiene ganas o no quiere hacer normas si no hace falta si realmente conseguimos las cosas sin normas pues mucho mejor ¿no? Y tú Javi en gestión de materias secundarias como gobierno vasco ¿qué podemos mejorar todavía más de lo que ya estamos haciendo? Bueno posibilidad de mejora quiero ser muy breve voy a dar claves porque no me interesa soltar aquí un speech sino dar claves para que la gente reflexione no quiero que nos quedemos con la idea hoy aquí de que la economía circular es de ricos ¿vale? entonces está muy bien lo que ha dicho Íñigo y lo que sí me gustaría es que ese cliente fuese a la fuese al concesionario preguntando precisamente lo que ha dicho Íñigo que no va a acabar preguntando si el coche es sostenible o no ese es mi ese es mi futuro ese es mi escenario o sea eso quiero para el País Vasco que el comprador vaya al concesionario preguntando por cuál es el coche más sostenible ¿y esto qué es? esto es pues lo que estamos aquí para lo que estamos aquí hoy la formación necesitamos que los que están ahí fuera porque lo que estamos aquí dentro todos estamos muy de acuerdo porque participamos de este cambio de cambio de modelo en la sociedad un cambio de modelo ilusionante lo que tenemos que intentar es que los de fuera sean capaces de pensar igual que nosotros y yo creo que esto es un aspecto absolutamente importante y fundamental en este negocio este cambio de modelo que estamos impulsando en la sociedad hacia la economía circular Vale os recuerdo como público que hay una pregunta en la app del Congreso de esta mesa acerca de sin entender a la coyuntura actual de los precios de los materiales sin energía cómo mejorar la colaboración interempresarial y público-privada a través de la cadena valor de la innovación de la colaboración pública o de la financiación como estamos ya acabando si echáis un vistazo y votáis nos interesa vale me he pasado ya un minuto y medio he visto última pregunta 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 perdonadme los de la organización si tenéis alguno de vosotros que es lo más difícil y creo que no me vais a decir si hay un nicho de oportunidad que veis claro como país como Euskadi en posicionarnos a nivel europeo en la parte de material reciclado en materiales secundarios si ya lo atisbáis y lo queréis compartir igual es un secreto vuestro de confidencial pues lo asumimos pero si queréis compartir que veis un nicho claro lo agradezco y también podéis pasar la palabra sin ningún problema no para nosotros es clave bueno en las dos áreas materiales reciclados si somos capaces si tenemos una empresa es capaz de sacar al mercado una tecnología que genere plástico reciclado a precios competitivos con el natural competitivos no digo iguales pero competitivos está claro que hay un nicho de mercado enorme y por el otro lado lo mismo si una empresa es capaz de poner en valor como nuestros bueno otros países han sido otras empresas han sido capaces de poner en valor en nuestro caso coches que son simplemente eléctricos si somos capaces de poner en valor lo que estábamos mencionando mi coche no sé si es eléctrico o no pero es más sostenible si eso somos los primeros en ponerlo en valor el nicho de mercado es enorme ¿alguna cosa más? Yo quería muy brevemente decir no hablar del País Vasco pero sí en general romper una lanza por la industria del reciclaje en España en nuestro país que yo creo que es muy potente que es muy variada y que muchas veces lo que nos falta es saberlo explicar y saberlo vender ¿no? y creérnoslo de alguna manera porque me ha pasado a menudo salir fuera y ver cosas que se venden como grandes cosas y decir bueno es que están ¿no? Entonces bueno yo creo que debemos darle ese valor añadido a la industria del reciclaje a los gestores de residuos y que realmente poner en valor su trabajo porque son una industria muy potente y que va a actuar en sinergia con el resto de industria de nuestro país y creo que deberíamos valorarlos más y explicarlos mejor Muchas gracias ¿alguna cosa más? y vamos cerrando y ya nos enseñáis por favor la organización la votación que hemos hecho que estamos acabando ¿sí? ¿alguna mensaje más? y si no acabamos si alguien se quiere lanzar a una piscina con alguna oportunidad que veis de país no sé si yo o no alguien y si no acabamos las oportunidades de país del sector nuestro pues las intentamos cazar al vuelo o sea no las dejamos pasar el grupo de yo no la eta las caza al vuelo tenemos muchos proyectos con ellos materiales críticos y muchas cosas más que no ha contado y creo que estáis en ello y lo que sí quería acabar y acabando un poquito que veis la votación que hemos hecho ¿cuál es? ¿cómo mejora la colaboración interpensarial y público-privada? sobre todo se está hablando que es un poco redundante en una mayor colaboración en la cadena de valor y una mayor colaboración pública que se pide más frente curiosamente a la innovación que damos menos valor y a la financiación que se da también un valor limitado que es un poco lo que habéis dicho desde esta sala muchísimas gracias a todos no me despido personalmente sino largo todavía más y hasta la siguiente sesión aplausos 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 no me despido no me despido no me despido